En el más mínimo detalle de lo que nos pasa Dios se fija en cada una de las pequeñas cosas que necesitamos Y saben, queremos reconocer a alguien A reconocer a Ema, que hoy no está Estoy trabajando como esclavo, culpa de ustedes Pero yo recuerdo cuando vino Ema Todo está achatado, con el pelo así despegado Y vimos el cambio de Ema En todo sentido En su forma de vestir, en su forma de hablar En su forma de comportarse Para que se lo dé después Junto con un gran abrazo Es hermoso ver Como Dios cambia vidas Pero saben que es más hermoso Que compartas lo que Dios hizo en tu vida ¿Y sabés? Vamos a llamar a Laura María, Laura Acá al frente ¿Y saben? Ella no puede estar un minuto Sin contarle a las personas Lo que Dios hizo en su vida Y eso es digno Y eso es digno De ser aplaudido Porque Pero no se lo lea La Biblia dice Que son hermosos los pies de los que anuncian las buenas notas de Jesús Hay una persona Que ustedes no conocen Que no saben quién es Que nunca lo vieron Pero saben Esa persona Se interesaba siempre por vos ¿Te gustaban los sociales? ¿De la escuelita? ¿Sí o no? Sí ¿No? Saben, había una persona Que lo ofrendaba Todo el año Nunca los conoció Nunca vino Nunca supo todos sus nombres Pero él era fiel en eso En darles Ese pequeño Sos él Que disfrutaban mucho ¿Están en su ayuda? Nunca pidió nada a cambio ¿No? Pero él siempre estuvo Y la verdad Queremos que lo lea Y La verdad es un ejemplo Para nosotros Jorge Dice Jorge Gracias por tu ayuda Desinteresada Para que sea Tu limona en secreto Y tu padre que ve en secreto Te recompensará en público Mateo 6.4 ¿Sabes? Es increíble Para mí Siempre ver a Jorge que está ¿Quién está? En aquella parte de atrás Y vos bailes Van a tener las gaseosas Hay empanadas Y hay un niño saltando Sí Es tu hijo En esta parte van a tener pati Chorizos Pero te voy a hacer una sugerencia No te llenes Porque esto es la mitad De lo que va a pasar Así que Queremos que te sientas en libertad De sentarte donde vos quieras Menos en las sillas La noticia No te llenes Así que